Mercedes Corro, Parroquia El Paraíso, tenemos en la Parroquia El Paraíso más de tres semanas sin agua. Los que han tenido muchísima suerte han recibido 30 minutos a los humos de agua en las diversas zonas. Estamos aquí unidos, gente de La Fuente, Los Verdes, Plaza Madariaga. Estamos desde las 10 de la mañana protestando y esta es nuestra primera acción de calle por la protesta del agua, porque nosotros no somos camellos, nosotros somos gente. El agua es necesaria para la salud de todos los que vivimos en esta zona como mínimo. Para El Pitacho, Griselda Acosta.